Música Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 9 al 13. En aquel tiempo cuando se alejaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraban impuestos y le dijo Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto los fariseos preguntaron a los discípulos. ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús al oír la pregunta respondió. Los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos sino a los pecadores. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El relato describe un encuentro casual con un hombre llamado Mateo que tiene como profesión ser recaudador de impuestos. El recaudador de turno establecía los tributos, con frecuencia excesivos, fruto de la codicia. Las gentes de bien de entonces colocaban a los recaudadores entre los pecadores, las prostitutas y los ladrones. Estos eran frecuentemente judíos y en Galilea estaban al servicio de la administración romana. Su nacionalidad judía los hacía doblemente odiosos a sus compatriotas, quienes los consideraban instrumentos de dominación de los romanos y por traicionar a su pueblo colaborando con el poder imperial invasor. La profesión de recaudador era considerada deshonesta, pues sus agentes aparecían ávidos de dinero, interesados y explotadores, renegados religiosos y políticamente. No tomaban en cuenta la ley religiosa y tenían trato frecuente. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Con paganos, por ellos eran considerados pecadores e impuros, y los observantes de la ley los tachaban de pecadores. Eran relegados con sus familias, tratándolos de impuros. Sin embargo, Jesús invita a Mateo a formar parte de un grupo. Mateo se levantó y lo siguió dejando su profesión, asumiendo la nueva condición de vida que le propone Jesús. Con su gesto, Mateo cumple la condición para el seguimiento, la ruptura con el pasado. Manifieste la adhesión a Jesús, que lo libera del pecado y le da posibilidad de comenzar una nueva vida. Jesús les recuerda la frase de Isaías, yo quiero misericordia y no sacrificios. Esto es amor y no ayunos, amor antes que culto, oculto pero que sea expresión del amor. Somos nosotros buenos discípulos de Jesús, tolerantes y damos confianza a los demás. ¿Hubiéramos sido capaces de incorporar a un publicano al grupo de los apóstoles si hubiera dependido de nosotros? ¿O solamente murmuraríamos? La tentación de los buenos han sido la de creerse ellos santos, superiores a los demás y estar siempre prontos a la crítica y a la intransigencia. ¿Acogemos a los alejados y a los pecadores? Tenemos que aprender a tener un corazón acogedor. Jesús fue fiel reflejo de Dios, que es amor, que es Padre, rico en misericordia. La misericordia es algo más que justicia. Es un amor condescendiente, comprensivo, dispuesto a perdonar y tolerante. Que el Señor los bendiga. La misericordia es un corazón acogedor. La misericordia es algo más que justicia. Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.